Pues va llegando Sara Hodge y de una vez entramos al tema. ¿Cómo estás Sara? Y Kenia se queda aquí también. Se queda. Pues sí, ¿ya qué hago? Ya la habíamos corrido, pero ya regresó. ¿Cómo estás Sara? Muy bien, muy contenta de estar acá, aquí en León. Estamos llegando de Guadalajara. Fuimos cuatro días, tuvimos una conferencia en Guadalajara y pues ver cine y tener juntas, toda la raza está allá y es parte de la preparación. Sí, y bueno, nos encanta ir a festivales que no son los nuestros. Oye, vamos a los... Pues sí, porque estás relajada, vas disfrutando. Los directores de cine desatados haciendo críticas políticas muy fuertes. Así es. Ahora del Toro también, ¿no? Sí, sí, muy fuerte. Tú con calma. Es que cuando estás en tu casa, como fue el caso de Guillermo ayer, yo creo que te suelta más fácil la lengua que ante los Óscares, con todos los medios y todo. Bueno, ya... Mundial, ¿no? Y que tampoco, González, señor, que se frenó mucho. Es tu país y estás en el extranjero, ¿no? Pero creo que los dos da una voz muy importante, una voz que transciende a nivel internacional a los que no tienen voz y los que no están en control de la tradición. Oye, pero bueno, vamos a platicar de muchas cosas, pero vamos a empezar por esto de Diego Luna, que viene a dar una masterclass. Así es. Es una oportunidad padrísima. Así es. Da una masterclass este 27 de marzo. Aquí en León es en el TEC de Monterrey. Es un masterclass sobre actuación, sobre la dirección actoral. Es un hombre que ha trabajado muchísimo, es joven, pero tiene una gran trayectoria. Empezó muy joven de edad, lo recordamos en las novelas. Y ahora en la dirección, yo soy su fan por su dirección. Digo, porque tengo la tendencia de ser más fanática de dirección que actuación, ¿no? De los actores. El staff, sí. Sí, el qué hacer de un actor, de un director. Pues a mí me conmueve mucho. Como recuerdan, Diego ganó Mejor Documental por su documental de Chávez hace ya varios años. Es un amigo del festival y yo creo que es un amigo de todo el cine mexicano. Yo creo que es una gran oportunidad para El Bajío, no nada más León, que Diego está acá, que va a dar esta masterclass. Creo que Diego tiene esta capacidad de platicar sus procesos creativos. De compartir. De compartir y que tú puedes llevar algo. Porque es más la idea, ¿no? Que sea como una charla un poco informal y acercarse a él, ¿no? Sobre este cómo. Así es. Creo que hay muchos creativos, mucho talento, que no saben cómo llegan a AVE y no saben sus procesos. Creo que crecer en una casa con su padre, que es un gran director de arte, tal vez el más importante de este país. Él aprendió estos procesos creativos, lo comunica muy bien. Vamos a hablar de su inspiración, cómo trabaja, cómo actuar. El primer mitar es como actor y el segundo mitar es como dirige actores, ¿no? Y los proyectos cinematráficos que ha dirigido. Dicen que la dirección, en buena medida, es dirección de actores, ¿verdad? Uno piensa eso. Es coger escenarios y el camarógrafo y todo. Pero los actores son la materia prima de la película. Es indispensable, claro. Todo juega un papel importante, es un rompecabezas y si te faltan algunas piezas, pues no tienes una película completa. Es la visión del director. Ahorita que estamos lanzando la convocatoria de guión, los guionistas sueñan su historia, sueñan su película, pero se la tienen que entregar a un director. Y deja de ser tu sueño. Ya es la película del director. Entonces, sí, sí escogen sus locaciones, sí hay una plástica, sí contratas a su director de arte de acuerdo a su visión artística. Pero sí se ve, tienes toda razón, cuando no hay un gran poder de dirección a actores. Creo que cuando eres un joven director, estás preocupado por la cámara, estás preocupado por... Y contratan grandes actores que casi autodirigen en la película. Nos está faltando, y más en la educación, en la preparación, fuera de lo que es una escuela de cine formal. Es un don, comunicar a tus actores. Porque no es una interpretación siempre del actor. Digo, sí puede ser, pero siempre dirigido por un buen director. Y cuando falta, se ve. Claro. Y yo no sé tú, pero yo lo sufro. Es un gran elogio, Juliana. Yo lo sufro muchísimo. A González Iñárritu, el manejo de los actores, con un actor como Michael Keaton. Michael Keaton, perdón. Y Norton. Oye, pero ya tienes el cupo lleno, me imagino, para la masterclass. No está lleno. ¿Sabes qué creo que pasa? Que se esperan hasta el final. El último día siempre, que bueno, ese es común. La respuesta a la convocatoria es enorme. Entonces, sabemos que se va a llenar. Nos queda dos semanas. Entonces, creo que sí es importante escribir. Lo que nos pasó es, como estamos becando, el festival está dando cuatro becas. Además, tenías que hacer un video de un minuto porque querías ganar la beca. O sea, recibimos 80, y estos 80, yo sé que están esperando ver si ganaron la beca antes de pagar su inscripción, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 2,500 pesos. No, tampoco. Pero si dices que te enteraste por Guanajuato, por GIF, es un 20% de descuento. Entonces, si dices, bien son la franca que GIF está dando descuento, te dan un 20% de descuento sobre esa tarifa. El año pasado, con Guillermo Arreaga, llegaron de Sonora, llegaron de Colombia, del país. Volaron a México porque sí son grandes, grandes figuras. Creo que se nos olvida que los grandes cineastas, actores mexicanos, son los más grandes a nivel mundial. Claro. Creo que hay mucha gente que quisiera poder estar aquí para estar con Diego y escucharlo y aprender de él. Y creo que tenerlo en casa, debemos aprovecharlo. ¿Tú crees que este momento del cine mexicano puede continuar? Que hay gente que está trabajando para lo que viene, que no va a ser nada más así. Destello. Yo creo que somos muchos que estamos trabajando todos los días, preparando nuevos talentos y impulsando la actividad de sermotráfico. Creo que México es un país de gran talento en el arte. Hay grandes artistas, hay grandes escritores. Y el cine es nuestro nuevo formato atractivo de la expresión artística. ¿El muralismo alguna vez? O la pluma. Hoy en día el cine la tenemos a la mano, la tenemos en la casa, en el plasma, en las salas de cine, en el iPhone, en lo que la tenemos con nosotros siempre. Oye, y pues lamentable, ¿no? Digo, con todos estos logros, creo que va a ser de los más impactados en los recortes. Sí, estamos todos en la industria preocupados, incluyendo el cine y las instituciones. Entonces, yo no me cabe, cuando somos los líderes a nivel mundial, es la ventana de México en positivo. Lo que nos ha puesto, claro. Porque a veces creo que nuestros políticos se confunden. Ah, pues es que nada más hablan de pobreza o narco o no sé. Pero creo que la gente que consume cine, que todos tenemos el cerebro para saber qué es verdad y qué es cine. Y saber si estamos viendo las noticias o si estamos viendo una película ficción. No sé, estamos de saber que son historias, son manufacturas, son plásticas. Y la exportación del cine mexicano, la película que más vendió fue el de Derbez. Entonces, fue Acapulco. Digo, ¿qué más que darles más lana para eso? Digo, o sea, vemos la campaña de Acapulco que lleva el gobierno federal, ¿no? Pero sí, no solo es promoción del turismo, ¿no? Como está aquí en la ley. Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero sí va a la mano. Sin duda, la actividad de cenotráfico en Guanajuato ha traído mucho turismo. Se ve en el festival, se ve en los rodajes. Que estuve enfrente de la comisión fílmica por muchos años. Esa nota que tal actor, tal actriz, tal rodaje, tal novela se estaba filmando aquí en el estado. Sí, jaló. Pero me da mucha tristeza que como gobierno federal en este caso, que hay recortes, que el petróleo, que la inseguridad. Yo creo que podemos armar y armar a cada mexicano. Digo, podemos tener tantas armas, tanta policía, tanta... Pero hasta que cambiamos del orgullo de quienes somos, de nuestros raíces, de nuestro talento, de nuestro arte, de nuestras historias, que no nos vergüenza, que sí nos da orgullo. O sea, apostarle a la educación que puede ser el cine. A la educación y a la expresión, a dar voz a nuestros jóvenes por medio del cine, a dar espacio. A ver, ¿y ustedes como industria ya se reunieron con los diputados? ¿Tratar de hacer algún tipo de gestión para que no le peguen tanto a los fondos? Se está organizando otra vez. IMSSIN acaba de recibir su presupuesto, creo que en la semana pasada, con el shock de un recorte más de 40%. Es en toda la cultura. Creo que Cervantino la ha sufrido, nosotros la hemos sufrido. Con ASIT también. Sí, y creo que es un error. No necesitamos un Estado militar. Necesitamos un Estado... Ni un Estado lleno de burócratas, porque a esos no les quitan. Sí, necesitamos... Y a lo mejor es el miedo, a lo mejor es la denuncia, y el poder que tiene el cine mexicano. Pero enriqueza la vida, el orgullo de cada mexicano. Nos vemos en nuestro cine, nos celebran por nuestro cine, la promoción que recibimos. Por nuestros festivales. Por nuestros festivales, por nuestro talento. Creo que... Porque la industria se va engarzando muy bien ya en una continuidad. O sea, están los festivales, están en varias ciudades, hay buenos directores mexicanos, hay reconocimiento, hay actores. Es algo que hay que propiciarlo. Exacto. Y los movimientos locales no son 10 días, en caso del GIF, del festival de Alfombas Rojas, de Galas, de Fulana, de mucha prensa, que bueno, está padrísimo, es mucho derrama económica, ocupación hotelera, es una celebración de nuestro cine. Pero nosotros trabajamos todo el año. Ahorita estamos con identidad y pertenencia, los chavos con sus talleres. Los chavos ya no tienen vida hasta el festival. Y las escuelas tienen que apoyarlos para que puedan terminar la carrera y estar en identidad y pertenencia, igual que Raleigh. Y ahorita, desde el mes pasado hasta el festival, tienen 4 días de talleres a la semana en todas las materias de cine. Y igual Raleigh Universitario, que es un proyecto nacional. Oye, y esta parte importante del festival, que no se mencionó como se debía, es que la ganadora del Oscar, la mejor película extranjera, fue ganadora del GIF. Del GIF. Entonces, si confían en mandarlo al GIF y mandarlo al Oscar, es por algo lo mandan con ustedes. Una película polaca. Sí, creo que sí tenemos la presencia en el estado de nuestro gobernador de gobierno en el festival. Digo, si hubiera sido festival, hubiera estado la foto con el ganador del Oscar, hubiera estado con el cuarto mexicano, que estaba nombrado al Oscar, que, por bien o por mal, es el plataforma internacional más importante del cine mundial. Digo, no soy súper fan de los Oscars, sin embargo, no dejo de conocer la ventanota que es. El segundo evento, después del Super Bowl, con más conexiones. Pabel estaba en el festival, don Conferencia Magistral, estuvo en todas las cenas, todos los eventos con nosotros. Y bueno, nosotros, esa noche de Oscar, GIF estaba de pie, de gritos, porque todos nuestros amigos ganaron. Alejandro, que tú sabes que Alejandro es sanmiguelense casi casi, es un gran apoyador del festival de cine de Guanajuato. Es casi vocero del festival, por donde nos manda gente, nos manda. Y ahora con el proyecto La Fábrica. La industria del cine es muy solidaria, Sara, entre sí, ¿no? Sí somos, sí somos. Es una familia. Sí es. Y, por ejemplo, nos acaban de decir que son 100 festivales. Ahorita nos entregaron estadísticas en cine en el Festival de Guadalajara. Y Guanajuato va con gusto a Guadalajara. Y Guadalajara, con gusto, me apoya a lanzar mi convocatoria de guiones. Por ejemplo, no hay celo, como se ve en otras industrias. No hay. Hay competencia muy sana. Claro. Que nos ha hecho... Crecer. Nos ha hecho crecer, nos ha hecho ser mejor cada día, nos ha hecho aventar la piedra más. Digo, Guillermo Toro lo ha dicho, si yo hubiera tenido la infraestructura de apoyo que ustedes tienen, hoy en día, cuando yo era un joven, loco, geeky, cineasta en Guadalajara, lo hubiera aprovechado. Aprovechan todo que tienen. Porque ahora todos los festivales estamos apoyando en el desarrollo de guiones. Ahorita, ayer lanzamos el concurso de guión, que es la más grande de México, es de las únicas de México, es la más antigua. Y es un concurso de guión donde, sí, ganas mejor película, mejor guión de largo, mejor guión de corto, pero también de ahí seleccionamos Diamantes en Bruto, gente que podemos pasar a talleres de guiones. Igual eres periodista o eres poeta o novelista. Pero no lo digas tan despectivo. Aunque seas periodista. Aunque seas periodista. No sé. Pero no conoces los formatos de guión, porque tienes una maravillosa historia y tienes talento. Nosotros estamos ubicando ese proyecto, te estamos agarrando, te estamos pasando talleres de guión, te estamos pasando al proyecto de Vancouver Film School, estamos agarrando tu proyecto para Cine Fundación de Cannes, para Rotterdam, para el intercambio con Miriam Board en Berlín, con Torino en Italia. Estamos también premiando lo mejor. Tenemos un convenio con Blacklist, que es un concurso de guión que desarrolló la comunidad afroamericana para que sus historias lo vean en las pantallas, que no eran todos blancos, que me voy a casar y güeritas, y ya sabes, hasta que sus historias estaban plasmadas. La abrieron a latinos, Estados Unidos, y la abrieron a asiáticos. Somos el único festival en Latinoamérica donde seleccionamos cinco proyectos para Blacklist, proyectos que pudieron trabajar en Estados Unidos. Ellos seleccionan dos, y uno ya recibió fondos norteamericanos, ya se va a producir, y ya lo vamos a ver la película. Es una película mexicana, una historia mexicana, es la historia de los niños, de la guardería de la ABC de Sonora. Tiene coproducción en México-Estados Unidos, pero gracias a Blacklist, tiene la producción norteamericana, que significa un presupuesto muy interesante para tener una mejor película, distribución. Te interrumpí un poco, pero ¿cómo va la fábrica en San Miguel? Platícanos. Ahí vamos, terminamos hace poquito, lo que es la ingeniería, le digo al secretario de Oblea Pública de Gobierno del Estado que esa tarda más que yo pasé. Lo que son ingenierías... Y creo que no nomás en tu caso. Y te voy a decir, él me dijo Sara, vamos muy rápido, porque nosotros estamos dur y dur ahí. Se vamos muy rápido, pero es tan complicado, los edificios son multifacéticos, multidisciplinarios, que la pudo acústica es complicada, la microfonía es complicada, y como estamos apuestando... No han hecho ningún estudio de cine antes, ¿no? Sí, ha sido súper difícil. Nosotros mandamos nuestros ingenieros a la Filmoteca de UNAM, a la Cineteca Nacional, para ver también las complicaciones que tuvieron, para que no lo sufrimos acá. Y hemos apostado para las nuevas tecnologías. Somos el festival más importante a nivel mundial, antes de Sundance, para realidad virtual y las condiciones de nuevas tecnologías. como estamos postando estas investigaciones, ese trabajo en ese espacio, era muy difícil entender nuestras necesidades de poder... Pero vas a hacer estudio y Cineteca también, y archivo. Te tengo que llevar, porque lo vamos a traer que presentar aquí. Vamos a reportar. Son tres hectáreas, son siete edificios, tiene foro de rodaje, tiene espacios de postproducción, nueve islas de postproducción, de Stead of the Art, es lo último. Y segundo piso, está la de nuevas tecnologías, que nos costó trabajo saber cómo equiparlo, y dar los espacios, los generadores, a la necesidad de lo que viene, sin saber que viene. Entonces, hay un trabajo de ingeniería que es una apuesta al futuro para que caben. En memorias, bancos de memorias y demás. Vas a hacer una fuente de empleos muy importante. Y aparte va a ser espacio para otras disciplinas. Hay muchos jóvenes ahora estudiando animación digital y cosas así que, ¿dónde pueden trabajar? Y ahí está, tenemos una residencia para 60 cineastas, donde queremos dar residencia a escritores, guionistas, compositores, actores, directores. Queremos dar un espacio a Cervantino como incubador de una obra de teatro anual, multifacético, que podemos producir y tener su premier. Porque no tenemos un espacio permanente de creación en Guanajuato. No la tenemos para Cervantino, no la tenemos para cine. Sin duda, marcamos pauta en el mundo en cuanto a cine. Creo que es muy importante encontrar con el espacio. Miguel sufre de cero infraestructura. Tenemos un teatro muy bonito, muy chiquito, que tiene mal audio. Entonces, el festival sufre, todos los festivales de San Miguel sufre. Y bueno, creo que ya nos toca ir a Guatu, un montón de ciudades que no tienen la actividad cultural, artística, que tiene San Miguel Leyende. Ya tienen sus teatros, ya tienen sus espacios. Y San Miguel, pues desarrollamos un proyecto junto con Gobierno del Estado. Hemos trabajado muy a la mano con Gobierno del Estado. La verdad, la experiencia ha sido maravillosa. Pues sí, vamos a un día que hacer un programa ahí. Sí, sí, claro, ya tenemos todo para... Hacemos un control remoto. Claro, por supuesto. Sara, muchísimas gracias. Vamos a recordar puntualmente nada más. Porque no dijimos ni día ni hora. Diego Luna, a ver. Diego Luna, el 27 de marzo, es un taller de todo el día. Se pueden inscribir todavía. Se pueden inscribir, toda la información está en la página web de GIF, también en Twitter y Facebook. Estamos dando a conocer todas las actividades del taller. Inscríbense ya. Yo creo que es muy importante que no esperen al final, que dicen, ah, pues no, espera, a ver, se pueden quedar sin lugar. Y eso solo el 27 de marzo. Solo el 27 de marzo. Varias horas durará. En la mañana vamos a hablar, en la primera mitad, vamos a hablar de actuación, de su carrera, de su inspiración. Y en la segunda mitad vamos a hablar del lado de director. Del lado de dirección. Muy bien. En el TEC de Monterrey, en León. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes. Una entrevista. Sí. Seguramente. En algún café. Tiene que ser. Algún break. Así es. Y Diego es tan amena. Sí. Y tan generoso. Es muy relajado. Sí. Los dos lo van a disfrutar mucho. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Kenny, ahora sí. Hasta que llegamos, francamente. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos en un momento.